Yo voy, estoy en el estudio y me encuentro con este, con el otro, con este. ¿Con quién? ¿Con quién te has encontrado? Y a ver... ¿Marc Anthony? No, ojalá. ¿Te gustaría encontrar? No, una vez, sí, me encantaría. Vaya tío, Marc Anthony. Ah, pero una... ¡Ah, sí, me lo encontré en Miami! ¿A Marc Anthony? Sí. ¿En serio? Sí. Me lo encontré en Miami. Marc Anthony no tiene pinta de llevar siempre tres pistolas, como sabes, como... Una aquí, otra aquí, otra aquí, ¡fa! Lo amo, lo amo. Sí, estaba en el evento de lanzamiento de la marca de maquillaje de Becky, que nos había invitado, de Becky G. Sí. Y fuimos y cayó Marc Anthony, sí. Se cayó por allí, ¿eh? No, no, cayó, o sea, llegó. Se apareció. Se apareció y también es como vos decís, como su traje y lo acompañaban dos personas y él así muy serio y saludo así. Le acompañaban dos personas siempre detrás, ¿eh? Vino con dos personas, sí. Con Marc y con Anthony. Gracias. Gracias. Gracias.